Sin dudas este Mundial será diferente para todos los argentinos, no sólo porque hace muchos años que no lo ganan, sino porque además será el primero sin Diego Armando Maradona. Maradona fue jugador, entrenador y fanático. Hoy está presente en esta estatua. Daniel Arcucci, periodista de ESPN, uno de los que vivió de cerca la carrera del 10, nos cuenta cómo se sentiría Diego si viera a jugar a esta selección. Estaría muy contento con cómo está jugando el equipo, porque ha evolucionado, porque arrancó muy mal el equipo aquí en Catar, pero es como que se reencontró con ese equipo que, como digo, transmitió felicidad. Esta vez el abanderado de la selección argentina es Lionel Messi, un jugador distinto que ha generado un sentimiento único durante la Copa. Ha logrado una especie de unanimidad de ser querido hasta por los rivales y admirado por los rivales, que ni Diego logró eso, porque Diego generaba divisiones por su carácter. Leo, a partir de su carácter, no lo genera. Así que, nada, sí, partidos cruciales, hermosos. Mariano Trujillo, ex seleccionado mexicano y actual comentarista de Fox, analiza cómo será el choque de mañana ante Países Bajos, donde ambas selecciones estarán buscando el pase a cuartos de final. La Holanda es una selección que no tiene presión, se espera poco de ellos, tiene una defensa muy buena, creo que es lo que más tiene, con De Ligt, con Ake, con Van Dijk, conocen a Lionel Messi, los tres, y están dispuestos al sacrificio, pero cuando tienen que hacerlo. Si Argentina muerde el dulce de querer ir a atacar y ser el agresivo, creo que puede quedar mal parado atrás y Holanda puede explotar esto. Además de Argentina, Países Bajos también estará jugando Brasil frente a Croacia. Seguramente todos pendientes de la salud de Orrey Pelé, que sin duda se estará alentando como lo hizo desde un principio, desde el hospital. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América en Catar.